¡Familia Diner! Bienvenidos a Canal 49, que bueno verlos por acá a pesar de lo que ha sucedido en la temporada y a pesar de que ya estamos eliminados oficialmente de la contienda 2020. Les recuerdo que el próximo año viene un evento muy importante en Guadalajara, que tiene que ver con los 49 y que les va a gustar muchísimo. En cuanto tenga más información, se las iré dando a conocer. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo, cada vez somos más. Ya somos 4000 y sigue creciendo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Y en vista de que ya estamos eliminados, este programa va a ser un poco diferente. Vamos a empezar a ver ya a futuro para el 2021 con muchas de las cuestiones y cosas que me han estado preguntando y que creo que ya nos empiezan a interesar a todos. La Faithful en México y muchas cosas más. ¡Así que comenzamos! ¡Go Tigers! Pero llegó el día, llegó el maldito día, decía la canción El Amor Apesta del fallecido Charlie Montana. Y es así, llegó el día en que los 49 fuimos eliminados de toda posibilidad de competir en este 2020. Y a manos de los vaqueros de Dallas, fuimos dejados a un lado sin ninguna posibilidad ya y con solo el consuelo de saber que vendrán tiempos mejores. Una temporada completamente atípica, empezando por la situación del COVID-19 que ya amenazaba con dejar a jugadores fuera en algún momento. Algo que sucedió y sigue sucediendo, con estadios vacíos y para los gambocinos sin hogar en la parte final de la temporada. El tema de las lesiones que no dejaron de golpear al equipo en todos y cada uno de los encuentros que se han disputado, pues no contar con jugadores como George Kittle, Jimmy Garoppolo, Big Ford, Ivo Samuel o Nick Bosa por nombrar solo algunos, ya suponía una larga temporada. Además, el dejar ir a jugadores como DeForest Buckner, Emmanuel Sanders o Matt Rida y la baja de juego de hombres como Arik Armstead, Richard Sherman o Mike McGlinchey, dieron como consecuencia una temporada de pesadilla para nuestros amados 49ers. Y lo que iba a ser la gira de la revancha, se convirtió en la gira de la pesadilla. Los 49ers pelearon con lo que pudieron y con lo que tuvieron. Pedir resultados positivos con todo este escenario era casi como pedirle a los jefes que repitieran el campeonato sin Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill y Frank Clark. Simplemente fue muy complicado encontrar la manera de tener una temporada exitosa con todos estos factores juntos en una especie de maldición para el 5 veces campeón de la NFL, los 49ers de San Francisco. Pero hay un tema que ha tenido inquieta a la afición en particular casi desde que empezó la temporada y voy a intentar empezar a desmenuzarlo partiendo de datos y algunas suposiciones, pues en este momento aún nada es claro. Pues aún no sabemos con exactitud qué pick tendremos en el próximo draft. No sabemos realmente qué agentes libres saldrán al mercado o quiénes se quedarán en sus actuales equipos. Y ni siquiera sabemos con cuánto dinero en el tope salarial contarán los gambusinos una vez que comience el offseason y empiece el movimiento de jugadores. Así que tomen sus asientos porque vamos a intentar empezar a descifrar quién será el coreback de los 49ers de San Francisco en el futuro. Ok, tenemos que empezar por el principio y partir con quien en este momento es el mariscal de campo titular del equipo, el señor Jimmy Garoppolo. Un coreback que llegó a la franquicia en 2017 y que firmó un contrato millonario en 2018 por 137 millones y medio para aportar el rojo y dorado por 5 temporadas. De estos 137 millones y medio, Jimmy G tiene garantizados 74.1 millones, los cuales ya ha recibido básicamente en estas 3 temporadas. Este año Jimmy G le costó a la organización 25.2 millones, la próxima costaría 26.9 y la última en 2022 27 millones de dólares. Ahora bien, al ya no tener básicamente dinero asegurado que pagarle, los 49ers pueden decidir dejarlo ir y esto solo le costaría al equipo 2.8 millones de dinero muerto. Para que me entiendan, quedarnos con Garoppolo el próximo año nos costaría casi 27 millones, lo cual representa aproximadamente el 13% del espacio salarial. Dejarlo ir solo costaría alrededor de 3 millones. De bote pronto la respuesta no parece complicada. Ante la pregunta, ¿para qué quedarse con un coreback que se la pasa lesionado y cuesta tanto dinero? Pues bueno, en primer lugar, aunque para los 49ers no sale caro dejarlo ir económicamente hablando, la contraparte es que tampoco se obtendría nada por un jugador que te ha costado mucho dinero y que seguramente muchos levantarán la mano al no tener que negociar nada por él, más que darle un contrato medianamente decente. Pues recuerden que en el contrato de Garoppolo no hay una cláusula de transferencia en este 2021. O sea, Garoppolo no puede ser canjeado si él no quiere. Así que para la organización dejar ir a Jimmy G no sería un ganar-ganar, sería solamente perder a nivel negociación y aquí vendría la siguiente pregunta. ¿Dejas ir a Jimmy Garoppolo, un coreback que ha ganado más de 20 partidos y solo ha perdido 8? ¿Que ayudó al equipo a llegar al Super Bowl y que ya conoce el sistema de Kyle Shanahan? ¿A quién vas a traer para tomar los controles de la ofensiva gambosina? Y esta respuesta sí que es muy complicada, por muchos factores. El primero y más importante es que necesitas un coreback muy inteligente. ¿Recordemos que Kyle Shanahan busca abrazo, claro, pero sobre todo un mariscal de campo lo suficientemente inteligente para comprender su sistema? No solo es aprenderse el playbook de pies a cabeza, es saberlo ejecutar en tiempo real dentro del campo, tomar buenas decisiones y que tenga la capacidad de diagnosticar defensivas rivales. Además, es sabido que Shanahan se siente más confiado con mariscales de campo que pueden jugar en la bolsa y no el tipo de corebacks que salen corriendo para todos lados. Y aunque recientemente declaró que no cierra la posibilidad de un mariscal de campo con esas características, dudo mucho que busque a alguien del tipo Colin Kaepernick. Así que empecemos a barajar las opciones que han estado sonando desde que se empezó a especular la posibilidad de que Garópolom deje la organización. De Ryan ya habíamos hablado en el programa donde respondimos a Enrique Garay, y los números son muy parecidos a Jimmy G en muchos rubros. Pero más que hablar de sus comparativos en estadísticas, veamos cualidades, pros y contras para ver escenarios reales y qué tan probable es que llegue alguien como Matt Ryan a San Francisco. Los pros de traer a Matt Ryan a San Francisco es que sin duda es uno de los mejores corebacks en los últimos años en la NFL, con un cañón en el brazo y que además ya llegó a un Super Bowl trabajando con Shanahan en sus años en Atlanta. Este año a pesar del despido de Dan Quinn en los Falcons y el caos que fue la temporada, Matt Ryan es el tercer coreback con más yardas, con 4.016, es decir, una temporada de 4.000 yardas en un equipo sin muchos pies ni cabeza, y esto es algo realmente a destacar. Algo también a destacar de Ryan es que es un mariscal de campo que no ha tenido problemas graves de lesiones, y eso lo hace un coreback muy rentable. Ryan sin duda se está desperdiciando en Atlanta, y lo más probable es que terminando este año los Falcons busquen reconstruir y podríamos verlo partir de los halcones negros. Los contras son, en primer lugar, que es un coreback de 35 años, lo cual lo hace una apuesta de muy alto riesgo, pues traerlo es ganar el Super Bowl ya. San Francisco tiene un equipo que en el papel estando sano lo tiene todo para lograrlo, pero traerlo precisamente le podría costar a los 49, además de mucho dinero, tener que dejar ir a algunos de esta sólida base para intentar lograrlo. Ryan tiene contrato con Atlanta hasta 2023. Garópolo le costaría a San Francisco 27 millones en 2021, y Ryan está en 30 millones por temporada. Realmente es muy parecido, y se podría firmar a Ryan sin problemas, pero a Ryan todavía le deben 23 millones los Falcons. Es decir, para que Ryan juegue en los 49 en 2021, le costaría a la organización arriba de 50 millones. ¿Ustedes lo pagarían? En todo caso, habría que buscar negociar con Atlanta, que al menos absorban la mitad y siguen siendo arriba de 40 millones. Pero los halcones negros seguramente buscarían algo más a cambio, y dudo que San Francisco quiera ceder rondas del draft altas o algún jugador tipo Jewish Check. ¿Ustedes lo harían? Aaron Rodgers El mago Rodgers es un mariscal de campo que sin duda cualquier equipo lo querría detrás de su centro, y en San Francisco podría hacer maravillas. De esto no tengo la menor duda. Hablando de sus pros, es un mariscal de campo muy inteligente, y me atrevo a decir que es el coreback que entiende mejor lo que sucede dentro del campo en toda la NFL. Ese es el tipo de mente que necesita Shanahan para dirigir su ofensiva. Sabe descifrar las defensivas como pocos, tiene una precisión en sus pases impresionante, buena fuerza y comete muy pocos errores. Sabe alargar las jugadas y difícilmente pierde la calma. Un jugador que puede remontar cualquier marcador y que sin mucho talento a su alrededor, hace demasiado. Además de sus múltiples llamados al Pro Bowl y su anillo de Super Bowl que seguramente ya le tiene un lugar asegurado en Canton, Ohio. Me atrevo a decir que con este equipo y Rodgers en los controles, San Francisco sería un amplio favorito al Super Bowl la próxima temporada. Además Rodgers siempre ha sido fanático de los 49ers. Hablar de los contras de Rodgers realmente son pocos, pero hay que decir que es un coreback que ha sufrido muchas lesiones en su carrera. Además de un jugador que al parecer es difícil de tratar en el locker. Tuvo problemas con McCarthy y ahora los tiene con Lafleur. Tiene 37 años y le queda poco tiempo para intentar llevarse otro anillo. Pero el contra más grande es que los Packers están jugando muy bien y eso complica muchísimo un posible canje a San Francisco. Rodgers está en el tercer año de su contrato de 4. Para Green Bay dejarlo ir solo implicaría 6.8 millones y ahorrarían 31.5 para 2021. Pero como está bajo contrato, los Packers no lo cortarán y en todo caso buscarán un trade que implica una primera ronda como mínimo y absorber el dinero muerto de su contrato. Pero no veo a los Packers dejándolo ir toda vez que están peleando por el Super Bowl y porque el novato Jordan Love les cuesta solo 2.8 millones en 2021. Pero 2022… veremos qué pasa. Matthew Stafford Stafford es un coreback que muchos consideran elite en un mal equipo. Vaya, un jugador con mucho talento desperdiciándose en una franquicia perdedora e incluso despidió a su head coach este año. Así que pensemos en lo que puede ser Stafford en San Francisco. Los pros de Matthew Stafford en San Francisco son un coreback con el que Shanahan no empezaría de cero. Un coreback que muy probablemente solo necesita un empujón para explotar y llevar, tal vez a los Niners, al ansiado sexto anillo con el plantel que se cuenta. Un coreback que tiene la posición 17 en yardas aéreas en la historia de la liga y el puesto 16 en touchdowns por aire, también en la historia de la liga. Y que además tampoco se lesiona con frecuencia. Y para nada es una idea descabellada para el equipo. Además, adquirirlo podría no ser tan complicado. Si Robert Saleh es contratado como head coach en Detroit o algún otro equipo, San Francisco recibiría dos terceras rondas compensatorias, una en 2021 y otra en 2022. Esto abriría la posibilidad para negociar con Detroit por Stafford. San Francisco tendría que ceder la primera ronda de este draft muy posiblemente y la tercera compensatoria de 2022. Los 49 tendrían que cortar a jugadores como Weston Richburg, Martin C. Ocha, D. Ford, Robbie Gould y claro, Jimmy Garoppolo, para hacer un espacio de al menos 30 millones por encima del tope salarial. Pero si cortan a Ford y a Richburg después del 1 de junio, podrían tener aproximadamente 43 millones por arriba del tope. Los 49 solo tendrían que pagarle Stafford 20 millones en 2021 y 23 en 2022. Hablando de los contras de Stafford, ha demostrado mucha inconsistencia dentro del terreno de juego. Sus números son muy parecidos a los de Jimmy G y en el mismo video en donde le contesto a Garay, los explico. Justificar esto diciendo que ha tenido un mal equipo no me parece válido, porque entonces tendríamos que justificar los pobres números en 2020 de Jimmy Garoppolo por el hospital de San Francisco. Y hay que medir a todos con la misma vara. Stafford ha jugado solamente 3 partidos de postemporada y perdió los 3, con un registro de 4 anotaciones y 3 intercepciones en ellos, para un rating de 87.8 además de 2 fumbles. Su récord de 74 ganados, 88 perdidos y un empate hacen que su relación en Detroit ya sea insostenible y ambas partes parecen estar de acuerdo en esto. El problema para traer a San Francisco a Matthew es que el mejor camino sería hacer un trade con Jimmy G, pero dudo que Garoppolo acceda a esto. Para los leones dejarlo ir les implica un gasto de 19 millones y el próximo año será de los peores para buscar trabajo en la NFL debido al recorte en el tope salarial. Y dudo que Corvacs como Garoppolo quieran salir a buscar suerte en el mercado. La posibilidad existe y San Francisco tendría que jugar una moneda muy arriesgada con un coreback que costaría solo un poco menos que Jimmy G, en un año donde los 49 tendrán además muchos agentes libres y con necesidades como línea ofensiva y perímetro. Firmar a Fred Warner, Trent Williams, Kevon Williams y demás. La situación debe ser muy bien analizada. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte buscando al coreback del futuro en San Francisco. La próxima semana hablaremos de otros prospectos que navegan en la NFL para el 2021. Les dejo las 5 mejores jugadas del juego contra los vaqueros de Dallas. Disfrutenlas. Este viernes, 7 de la noche, mi simulación contra los Cardenales de Arizona. No se lo pierdan. La Fateful Mundial. La sección para los verdaderos fanáticos de los 49ers. Para los que no se bajan del barco. La sección para los que no se bajan del barco. La sección para los que no se bajan del barco. La sección para los que no se bajan del barco. Llegamos al final de esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. Si así fue, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en redes sociales. Eso me va a ayudar muchísimo. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados naiders a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. No se pierdan los lunes el podcast a las 5.30 de la tarde. El canal 49 los jueves a las 10.30 de la mañana. Y mi simulación en Madden los viernes a las 7 de la noche. La temporada todavía no se acaba. Vamos contra los Cardenales de Arizona. Tenemos que apoyar. Tenemos que ganar. Vamos a meterles el pie. Vamos a hacerles la malobra. Igual y hasta los podemos sacar de playoffs. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Felices fiestas. Y ya lo saben. ¡Cold Tigers!